Muy buenas a todos y bienvenido de nuevo en este maravilloso día de acción y diversión. Y como veis, ya hemos empezado con la acción, así que sin más, vamos directo a la diversión. ¡Aseguramos el cuartel general! ¿Cómo puedes? ¡Aseguramos el cuartel general! ¡Aseguramos el cuartel general! ¡Visilados! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Cállate! ¡Enviando refuerzos! ¡Vive! ¡Al cubierto! ¡Venga! ¡Vengo con el general localizado! ¡Ida al objetivo! ¡La sombra! ¡La sombra! ¡Amenaza a ser de moda! ¡Amenaza a ser de moda! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! Un momento para cambiar el cuchillo ¡Con! ¡Sigue! ¡Cortel general perdido! ¡Refuerzas en camino! ¡Varios enemigos! ¡Siguiente objetivo localizado! ¡Aseguradlo! ¡Vos por disparar! ¡Siguiente cargador! ¡Franco tirador eliminado! ¡Vamos! ¡Cuartel general enhlibos campos, ¡Estamos capturando el cuartel general! ¡Vigiladlo! El enemigo está capturando el objetivo. U-A-U-U-T-I-L en la zona. El enemigo es dentro del perímetro. ¡Sacadlos! El enemigo está cerca del cuartel general. Asegurar el periódico de la estructura del cuartel general. El enemigo está cerca del perímetro. ¡Sacadlos! ¡Me queda poca munición! Hemos llegado a la mitad. Mantened la vega de los centros del cuartel general. ¡Sacadlos! ¡Sacadlos del cuartel general! ¡Idiota! Fíjate a dónde disparas. Bueno. Cerremos el control del cuartel general. Envite el helicóptero de apoyo aliado. ¡Mamá! ¡No, no! ¡Mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Asegurad el objeto. Enemigos dentro del perímetro, sacadlos. Estamos capturando el cuartel general. Vigilad. Enemigos cerca del cuartel general. Asegurad el perímetro. Enemigo en el objetivo. ¡Ves! ¡Composación! Una y media misión completada. Terminada. ¡Están enviando cargadores! Llega para que te le ayude, aliado. Zona de lanzamiento marcada. Enviadlo. ¡Jolpito aliado desplegado! Paquete de ayuda hostil El enemigo lanzó un movimiento de mortero Se aproxima ataque de mortero hostil Ataque aéreo hostil Ataque aéreo hostil Mortel general perdido Refuerzas en campo hostil desplegado I'm stopping the cat Check fire, homie Cuartel general en línea Capturado, aseguramos el cuartel general En el enemigo lanzó un misil de crucero ¡Sí! ¿No me puedo matar de otra cosa? ¿No? El misil de crucero tenía que utilizar Es que... Amor reptil Que te vayan por ellos Guardamos el control del cuartel general Enviando refuza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al Claymore! ¡Suscríbete al 6, baby! ¡Suscríbete al Claymore! No entiendo. ¡Suscríbete al colega! ¡Suscríbete al señor! ¡Másonga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bye! Solo salió por detrás. El pobre faltaba matar, no es. En tu seis, baby. Un minuto. Queda un minuto. He pedido dos. Voy contigo, colega. Tres, cuatro... Tres, cuatro... Ok, no hay moscas. Me sigo. Me sigo. Me sigo. Te cubro, colega. ¡Cantando granada! ¡Recargando! Hemos puesto una Claymore aquí. On your stick, baby. Cambio el cargador. Cambio el cargador. Yo te cubro. Yo te cubro. Hostil avistado. Cuidado al disparar. Estoy recargando. Movición aquí. Popping a fresh man. ¡Ojo al disparar! Changing man. Contact. Pulling up the rear. El enemigo está cerca. El enemigo está cerca. El enemigo está cerca. Nunca detectado. No dejéis que se lleven a más. Tenemos equipos sin soledad aquí. Ignorad eso. Muevo aquí. Ignorad eso. Popping a fresh man. Muevo aquí. ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Me he un enemigo aquí! ¡Recargando! ¡Lanzando granada! 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 ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Pongo una Claymore! ¡Cambio de cargador! ¡Estoy recargando! ¡Lanzando a granada! ¡Recargando! ¡Coloco Claymore! ¡Estoy recargando! ¡Recargando! 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 Yo te cubro ¡Munición aquí! ¡Enemigo en la zona! ¡Mateando cargador! ¡Lanzando granada! ¡Dejo munición aquí! ¡Coloco Claymore! ¡Voy recargando! ¡Enemigo a la vista! ¡Cambiando cargador! ¡Lanzando granada! ¡Recargando! ¡Voy contigo, colega! ¡Coloco Claymore! ¡Macando enemigo! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Mateación completada! ¡Buen trabajo! ¡Aaah! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! como la caña ¡eh! ¡vámonos! No, no, no. Buscar y destruir Situar una carga en el objetivo y destruirlo ¿Qué es? ¿Qué es? Solo quedas tú, termina la misión Hemos perdido esta ronda, preparaos para la próxima Buscar y destruir Detonad los objetivos, pero preparados para el contacto ¡Sea no es la segunda parte! Vamos a ir ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ai! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me están dando una paliza. Cambio de bando Buscar y destruir Los hostiles van a por los objetivos, defendedlos ¡Malvao! Hemos perdido esa ronda, preparaos para la próxima ¡Malvao! Buscar y destruir Que el enemigo no destruya los objetivos, protegerlos ¡Venga! Paquete de ayuda UAV enemigo activo ¡Malvao! 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 Último minuto UAV hostil en la zona Ronda perdida, concentraos en la próxima ¡Malvao! Pues han cogido un minuto que no ve, eh Se han cogido un minuto que no ve Cambio de bando Buscar y destruir Situar una carga en el objetivo y destruir UAV enemigo activo UAV hostil en la zona Mina de racimos hostil detectada ¡Malvao! 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 LLEGAD Hemos perdido esta ronda Preparaos para la próxima Buscar y destruir Detonad los objetivos, pero preparados para el contacto Misil de crucero hostil en camino, helicóptero de apoyo enemigo en camino Es que duro menos Visio hostil encima Misión fallida, volved a la base Qué bruto con la espalda, eh Con la espalda, con la espalda Qué bruto La espalda, con la espalda La espalda, con la espalda Venga, aguanta, anda que... Ahí lo dejamos Vamos a seguir con lo nuestro Dominio En París, Dominio Al medio No se enbala Eso Esto No se enbala No se enbala No se enbala Excepto No se enbala Dominio Capturad y mantened los objetivos Estamos tomando alfa Controlamos alfa Estamos tomando bravo Controlamos bravo El enemigo está asegurando bravo Hemos perdido bravo Estamos tomando Charlie Asegurando objetivo Charlie Asegurando objetivo bravo Objetivo bravo asegurado Nos hemos puesto en cabeza Estamos perdiendo alfa Yo te cobro la espalda UOV hostil en la zona El enemigo ha lanzado un misil de crucero El enemigo está UOV enemigo activo Controlamos dos objetivos Estamos tomando Charlie Hemos perdido alfa Charlie ha asegurado El enemigo está tomando bravo Objetivo bravo perdido Recuperadlo Estamos tomando bravo Asegurando objetivo bravo UOV aliado listo Controlamos bravo Estamos perdido alfa Asegurando objetivo alfa El enemigo está asegurando Charlie Tenemos todos los objetivos Que siga El enemigo está asegurando bravo Estamos perdiendo Charlie El enemigo tiene Charlie El enemigo está tomando bravo El enemigo está tomando bravo Hemos perdido bravo Estamos tomando bravo Estamos perdiendo alfa Asegurando objetivo Asegurando objetivo bravo El enemigo ha tomado todos los objetivos Objetivo bravo asegurado El enemigo está asegurando bravo El enemigo está asegurando bravo El enemigo está asegurando Charlie Estoy herido Objetivo Charlie perdido El enemigo está tomando bravo UOV hostiles la zona El enemigo está asegurando bravo El enemigo está asegurando bravo El enemigo está tomando bravo El enemigo está asegurando bravo Estamos tomando Charlie ¡Estamos perdiendo a Charlie! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Estamos perdiendo! ¡Recuperadlo! ¡El enemigo está asegurando a Charlie! ¡Estamos tomando Bravo! ¡El enemigo está tomando a Charlie! ¡UAV enemigo activo! ¡El enemigo tiene dos objetivos! ¡Estamos asegurando objetivo Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Controlamos Bravo! ¡El enemigo está asegurando a Charlie! ¡Lleváis media misión completada! ¡Terminadla! ¡Te cubro la espalda! ¡Estamos perdiendo a Charlie! ¡El enemigo está asegurando a Bravo! ¡El enemigo tiene a Charlie! ¡UAV aliado en posición! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡UAV hostil en la zona! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡El enemigo está tomando a Charlie! ¡Todos los objetivos están bajo control en... ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Charlie asegurado! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Asegurando objetivo! ¡enciaificio Charlie! ¡Oh, enemigos! ¡El enemigo ha tomado dos objetivos! ¡Apéodos por ellos! ¡Nos estamos tomando bravos! ¡Nos estamos perdiendo el cable! ¡No nos vamos a poner en esta zona! ¡El enemigo está asegurando a Charlie! ¡UAV enemigo activo! ¡Asegurando objetivo alfa! ¡Alfa asegurado! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡Voy detrás de ti! ¡Voy detrás de ti! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡Estamos tomando a Charlie! ¡El enemigo está tomando alfa! ¡Asegurando objetivo Charlie! ¡El enemigo está tomando alfa! ¡Asegurando objetivo bravo! ¡Estamos tomando alfa! ¡Estamos tomando alfa! ¡Estamos tomando alfa! ¡El enemigo ha tomado todos los objetivos! ¡Asegurando objetivo! ¡Estamos tomando alfa! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Me he enganchado ahí en eso! ¡Nos están machacando! ¡Asegurando objetivo! ¡Asegurando objetivo! ¡Asegurando objetivo! ¡Asegurando objetivo! ¡Estamos tomando bravo! ¡Qué mal! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Buen equipo! ¡No hay trabajo! ¡Vamos por lo siguiente! ¡Demasiada escopeta el pie aquí! ¡ decía de tranquilo! ¡Pum! 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 ¡No nos dejan! ¡No nos dejan! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos para lo siguiente! ¡No! ¡No se puede ser más! ¡No se puede ser más! Así que... No puedas que no hay. Enrique, ¿verdad? Enrique, ¿verdad? A ver si puede estar de nuevo. 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 Mira de nuevo. A ver si puede estar 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 de nuevo. Bueno, infectado, así que no, los conejitos, que miedo dan los conejitos. Bueno. ¡Infectado! ¡Alguien se ha contagiado! ¡Detened el contagio! ¡Ay, qué bebé! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveos al UAV enemigo activo! ¡Moveo! UAV aliado en posición Enemigos en el perímetro ¡No, no! ¡No, no! Enemigos en el perímetro Confirmando el siguiente punto caliente Punto caliente con coñetivo asegurado UAV aliado en posición Tengo visual del enemigo ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo te cubro Mosquito hostil en línea Enemigos en el perímetro UAV aliado Enemigo avistado Trasladar los puntos calientes Lleváis media misión completada Terminado Punto caliente comprometido Asegurad la zona Punto caliente se ha trasladado Aseguradlo UAV aliado en posición Enemigos en el perímetro Desplegado misil de cruces aliados Punto caliente comprometido Aseguradlo Punto caliente UAV aliado listo Nueva zona objetivo Veo en el punto caliente Enemigos en el perímetro UAV aliado en posición Comprometido asegurar la zona UAV hostil en la zona UAV aliado listo Respiro UAV en posición Trasladando punto caliente Esperad Yo te cubro Ataque aéreo de presión El punto caliente El punto caliente se ha trasladado Aseguradlo El punto caliente se ha trasladado Ustedes en el período Están tanto UAV abandona la zona UAV listo para el despliegue UAV aliado en posición UAV aliado listo Lanzando granada Enemigos en el perímetro Enemigos en el perímetro UAV confirmando el siguiente punto caliente UAV UAV aliado en posición Nueva zona objetivo Moveos al punto caliente Ataque aéreo aliado en la zona UAV aliado listo UAV aliado listo UAV aliado listo Aún mejor. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien trabajo! ¡Bien hecho equipo! ¡Oh, qué bien! Lockwood! Lockwood... ¿Dónde estás, Lockwood? Eh, ese Lockwood... Lockwood, presión, no. ahí está la una y la otra la otra lo oculto no la tiene nunca ah 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me disparan! ¡Recargando! ¡Lanzando granada! Coloco Claymore Cambio cargador Cambio cargador Estoy recargando Estoy recargando Descargando Descargando Objetivo neutral Cambio el cargador Sigo Pongo una Claymore Subjetivo a la vista Unico en la zona Recargando Recargando Descubro Descubro la retaguardia Descubro la retaguardia Descubro la retaguardia Descubro la retaguardia Unico en la zona ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Abatido! ¡Recargando! ¡Estoy recargando! ¡Lanza batido! Hemos asegurado el terreno, misión cumplida. Bien. Otro trabajo. Ya estaban todos infectados. Ya estaban todos hechos, zombis. Zombis en Zombielandia. Domingo, aquí está más cerca. Domingo, aquí está más cerca. Domingo, aquí está más cerca. Domingo, capturar los objetivos y defenderse. ¡Vamos sin contacto! Domingo, aquí está más cerca. 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 Asegurando objetivo activo. UAV enemigo activo. Están tomando Bravo. Tomamos y aquí. Ponen todos los objetivos. Poneros las... Tomamos Alpha. Controlamos Alpha. Controlamos Alpha. Controlamos Alpha. Controlamos Alpha. UAV en la zona. Asegurando objetivo activo. Asegurando objetivo Bravo. Perdemos Alpha. Estamos tomando Bravo. No he matado ninguno. Asegurando objetivo Bravo. Objetivo Bravo asegurado. Están tomando Alpha. Perdemos Alpha. Hemos asegurado todos los objetivos. No te dais. Están tomando Alpha. Perdemos Alpha. Hemos perdido Alpha. El enemigo está asegurando Alpha. No te dais. 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 Objetivo Bravo perdido. Recuperadlo. Asegurando objetivo Bravo. Recuperadlo. Estamos tomando Bravo. Me accionamos Bravo. Teneis un Ea E-Octil cerca. UAV enemigo activo. O ala. Cero esperados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El enemigo gana terreno, obligando a retroceder. Morsico aliado a su lado. UAV de respuesta hostil encima. Tomamos alza. El enemigo asegura a Charlie. Morsico aliado desplegado. Perdemos Charlie. El enemigo está asegurando bravo. Llevamos una acción. Asegurando objetivo alta. UAV a la espera. Están tomando bravo. Recibido. UAV en línea y sobre la ciudad. El escuqueta está bien. Lo que pasa es que tiene que estar cerca. El enemigo está asegurando bravo. ¿No? Se acerca un E.A.E. hostil 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 E.A.E. hostil Se acerca un E.A.E. hostil E.A.E. hostil